Mucho tiempo, mucho tiempo, agárralo, bártelo Me gusta mucho Me gusta mucho, tú también, ahora te veo yo, no lo siento Ya no veo que un brazo, seré tuya, mío tú serás Eso me lo he ido Me gustas mucho, tú Tardeo que entraron, seré tuya, mío tú serás Agarra, agarra así Eso, acampadito, así se la ve la canción Eso Ya me estáis curando, sí, me corren más allá Que guste amor, que llena de la canción Y que no descansarías Pues tú me gustas y te hace tiempo Mucho tiempo atrás Ay, peladito Que me gusta mucho, me lo voy a llamar ¿Cómo te llamar? Juan Tarde o temprano, seré tuya Jodita hermana Me llevo el pelo Me gusta mucho Me gusta mucho, tú Tarde o temprano, seré tuya Mío tú me estáis curándomelo Me gusta mucho, tú también, ahora te voy a llamar Pack